Sugiriendo desde ayer, y es lo que planteó el Ministro en la conferencia de prensa, es que los directivos se entreguen a los chiquitos que lo necesitan un bolsón con lo que nosotros llamamos vianda seca, de algún modo, que les van a entregar fideos, una lata de tomate, algunas verduras. Cada directivo está organizándose. Algunas escuelas ya nos notificaron que van a entregar tres días a la semana, como para que los chicos tengan, otros van a ir dos veces, eso lo está determinando cada directivo, está arbitrando los medios para que los chicos no se queden sin comer. Si llevan el bolsón a casa y a los tres días pueden volver a buscar la misma ración. Exactamente, exactamente, a los tres, a los dos, lo que el directivo determina. No queremos que vayan todos los días para que los chiquitos no tengan que salir todos los días, pero sí la certeza de que van a tener para comer, no en la escuela para que no haya concentración de gente, pero sí en la casa, que esos chiquitos no se queden sin comer, sobre todo que estamos en invierno, que es cuando más lo necesitan. ¿Y esto qué no va a preparar en los establecimientos escolares? ¿Va a estar abierto nada más que en la horaria de reparto? ¿Cómo manejan? Bueno, cada escuela tiene que establecer guardias, las clases están suspendidas, pero los directivos tienen que estar, los auxiliares también. Digamos, todos sabemos que se suspenden las actividades escolares por una cuestión de que no haya grandes concentraciones de gente. Si hay cuatro o cinco personas y ninguna tiene el virus de la gripe A, no hay ningún inconveniente, el edificio no contagia, pueden estar ahí, y bueno, eso lo irá determinando cada establecimiento con los inspectores correspondientes. La sugerencia fue, ayer estuvo Suteba también reunido con nosotros, que los directivos hagan guardia de, no sé, de 10 a 14, eso lo irán poniendo ellos, pero sí que el establecimiento esté abierto en algún momento.